...menos con gripe... ...viene jugando Chinella, Chinella para Martínez, falta, falta, es tiro libre, tiro libre para Nacional de pierna derecha va a colocar el centro ahora el conjunto tricolor, va todo Nacional sobre el área de Inter al minuto 43 todo Nacional va a darle este tiro libre a Vale y Martínez lo espera en el área Damiani y también el futbolista Ramírez espera, yendo Noguera, yendo también Polenta todo Nacional se ha molestado porque Inter bajó todo entonces le dio la posibilidad a que los tricolores vayan sobre el área en busca de lo que es el empate ¡Preparen esas gargantas tricolores en el país! ¡Se busca el empate por la Copa Libertadores! sería importante para Nacional también en su futuro ¡Viene el centro, lo hace Zabala, segundo pal de cabezazo! ¡Bol! 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 De Nacional, Damiani con un alto de cabeza cambiando la dirección ¡Bol! 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 Gracias.